El nombre del edificio es Eificio Ruiz y aquí se dice que nació el enano Tuntún y siempre les digo que sí, porque de pronto la noche les veo poniendo un niño. El bellísimo, bellísimo lugar que vamos a hacer un recorrido es el edificio Ruiz, de aquí de Tampico, Tamaulipas, para que no te pierdas el video y les des mucho amor. Ahorita nos vemos. Miren amigos, hoy nos va a tocar aquí explorar el edificio Ruiz de 1905, la verdad es esta bella arquitectura, luego luego nos reciben corto, pues parte de la herrería de esa época, está muy genial y esos detalles de las molduras, pues ahorita vamos a conocer un poquito aquí luego con las imágenes de cómo se ve por dentro y pues ya saben, para que Ahorita que me voy entrando, se me figura mucho a la entrada de la ex hacienda de Guanamé, como quiera ahí está el video, así como entrabas y estos detalles que también tenía la ex hacienda de la ex hacienda de Guanamé y miren nada más, impresionante, luego luego vemos y los detalles estos que también me daban mucho la atención de los mosaicos, miren esas figuras, esta no la habíamos visto en las casas que hemos visitado últimamente y miren wow, sorprendente no, como ven miren aquí en las antiguas caballerizas de este lugar, del edificio Ruiz y miren estos detalles de las molduras, si alguien sabe que estilo es, déjenmelo aquí en un comentario y miren estos ya unos edificios pues ya, de verdad unos departamentos ya los están rentando imagínense amigos, vivir en este edificio, la verdad a mi me encantaría mucho por la historia y el lugar, miren nada más, esos detalles que cuenta este lugar miren impresionante todo, que les puedo decir amigos, neta que a veces me quedo sin palabras, gracias a nuestro amigo Juan que nos dio la oportunidad de echar un lento aquí al edificio Ruiz, muy agradecido y miren no manches, vamos a ir viendo un poco, a ver que encontramos, a ver si nomás de un porrazo y les digo, ay caray, pues aquí no, eran los de bombas que es el lugar jaja, está chido, les digo, pues también por ahí se comenta que este edificio de la familia Ruiz era de unos familiares de un artista muy conocido acá en México que salió en el cine de oro, más conocido como el enano Tuntún, por ahí mejor les dejo una imagen de él él hizo muchas películas con muchos artistas de la época del cine de oro y miren, como se ve chido esos arquitos, no sé si los alcanzan a ver miren vamos a meter la cámara porque pues el lugar está cerrado ahí me cuentan, que es lo que vieron observen ahí me dicen antes de conocer la parte de arriba vamos a estar un lente por acá amigos y miren, es donde estábamos ahorita les mostré y esta es la parte de de abajo del lugar muy bien ya está un poco oscurito nada más vamos a ver si wow, está muy bonito no podemos ingresar todo en otros cuartos también me lo chido de este lugar también me estaban contando y esta casa tenía su propia parroquia era una capilla pero ahorita ya es una iglesia aquí en la de la zona ahorita vamos a echar un lente también para que la vean como es era parte de esta casa amigos tenía su propia iglesia verdad miren y ahorita pues ya esos detalles no sé si se alcanzan a ver por el sol pues tienen unos detallitos de herrería y miren yo todo esto pues eran caballerizas no sabemos pues otras cosas pero pues miren muy 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 padre muy bonito todavía qué bueno que se conservan todos estos estos lugares estamos aquí con una de las personas que viven en este edificio la verdad ahorita les voy a contar tantito de de todos los sorprendentes también y y todo lo que bueno para que les doy tanto rollo ahorita les voy a a pasar tantito acá con nuestro amigo con qué tengo el gusto me contabas amigo es un excelente pintor ahí tenemos si lo pueden lo que sea aquí en la zona sur de Tamaulipas él les hace unas pinturas fíjense de chingonas fregonas la verdad estoy sorprendido ahorita que entré a su estudio no manches me quedé con la boca abierta en serio amigos cuéntanos poquito para no tirar tanto rollo lo que pasa es que el edificio data de 1905 este es una bueno el original original porque este edificio ya lo ya lo han remodelado un par de veces pero originalmente era el estilo Art Novo con un poquito de Art Deco si este no no tiene los estilos definidos al 100% que eran los estilos que estaban en boga en aquellos años en principios del siglo pasado cuando Francia estaba exportando todo su arte al mundo esta acaba de pasar la la expo universal en 1888 donde se expone la famosa torre Eiffel creada por Gustavo Eiffel entonces y de ahí por eso Tampico se lo conoce como la pequeña Nueva Orleans de México porque Nueva Orleans está basado en la Orleans de Francia y aquí yo creo que llegarían si te fijas en la zona del centro la zona del centro histórico sobre todo vas a ver mucha herrería mucho contexto de Art Novo y este edificio corresponde a esa época y es de es del es del tiempo no tiene el estilo definido como te comento porque tiene un poco de Art Deco que también tiene esa influencia y aquí en Tampico se dio mucho esa ese tipo de arquitectura este edificio su historia es muy interesante este porque la la idea de de la persona que vivía aquí tenía su propia capilla interesante que posteriormente se hizo la iglesia de las Mercedes en por ahí del 23 más o menos como era antes la iglesia de las Mercedes que es el nombre de esta iglesia si quieres hacer un paneo acércate a la aventura y de ahí te va a aparecer si la verdad si se ve bien impresionante de todo de todos los amigos que parecía la zona de 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 Hungría eso es lo que lo que te decía hemos tratado de homogeneizar el edificio con gente que se dedica al arte yo me dedico a la pintura Juanito Vega se dedica a la música este aquí abajo hay otro músico de blues un taller de tatuaje arriba hay un lector de cartas y aparte es excelente conocedor de piedras fallar este Juanita la vecina ella es la normal del edificio como quien dice ok es la que es normal ok ok el nombre del edificio es edificio Ruiz ajá y aquí se dice que nació el enano tuntún y siempre digo que porque de pronto la noche veo corriendo un niño lo mejor si que su alma aquí ande por aquí ande por aquí bueno y tienes una red social para que la gente justamente pueda seguir o que quieras ir a un cuadro tuyo no gustaría en facebook aparezco como herges ya por ok al anuncio no me gusta salir en cámara no le gusta salir a mi amigo pero por eso no lo he tomado no crean que no no quiero tomarlo pero miren aquí está está bien chido todo esto eh pues ya estamos aquí subiendo las escaleras como se ve se ve impresionante no amigos miren todo todo esto no se capte bien pero ahorita se los pongo bien oh se ve impresionante las escaleras aquí imagínense en su mayor esplendor como como puedo restar si ahorita se ve hermoso como ven pues sigamos amigos conociendo más el edificio ruiz estamos subiendo y pues miren si se alcanza a ver si puedo hacer un acercamiento ahí para que vean la herrería y así bien y vamos subiendo a este lugar y nos topamos con la herrería que también aquí nos nos hicieron el favor de decir que es el arte de oro viene de Francia pues fue del mismo tiempo cuando la torre Eiffel se fundó o la inauguraron y pues se conserva todavía todo esto que se puso muy de moda aquí en la zona sur de Tamaulipas de Chintampico pues ya saben como se les ha mencionado en varios videos pues fue conocida como la antigua Nueva Orleans la pequeña Venecia nada más y pues todavía que se conserve esto pues está muy muy chido muy bien y pues luego aquí al lado está la iglesia y vamos a ver parte que pertenecía aquí a la casa un dato también que esta casa fue construida en 1905 esta está fechada miren se ve bien padre a ver si pues por acá arriba hay me cayó la máscara subimos y para tomar otras imágenes de acá arriba unos santitos que no vamos a molestar a nadie porque pues la gente todavía vive aquí miren todo estaba junto a esta iglesia todos estos detalles fechidos que era parte de pues de esta casa justo hoy que lo conocen el edificio Ruiz como vieron el video del día de hoy espero les haya gustado conocer el edificio Ruiz de 1905 es datado con esta bella arquitectura espero lo hayas disfrutado deja aquí tu comentario o si conoces parte de la historia de este edificio pues déjamelo aquí que aquí si te leemos no se diga más la oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos no se diga más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.